Tus ojos que contemplo con delicia Tienen el mismo brillo de la aurora Tienen la soledad de la caricia Y la dulce mirada que enamora Y la dulce mirada que enamora Y por eso yo los adoro Yo hasta el fondo del alma me empelezo Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso Y se llenan de amor cuando los beso Tus ojos de mirar adormecido Tienen la placidez del agua en calma Y muestran en su fondo cristalino La divina pureza de tu alma La divina pureza de tu alma Y por eso yo los adoro Yo hasta el fondo del alma me empelezo Saben llorar de pena cuando lloro Y se llenan de amor cuando los beso Y se llenan de amor cuando los beso Recuerda que mi vida está en tus ojos Y se llenan de amor cuando lloro Ellos son mi alegría y mi amargura Ellos me hacen sufrir con sus enojos Y me vuelven la paz con su ternura Y me vuelven la paz con su ternura Y por eso yo los adoro, y hasta el fondo del alma me emberezo, saben llorar de pena cuando lloro, y se llenan de amor cuando los beso. Y se llenan de amor cuando los beso.